Las brasas que emanan ese calor que ahuma lentamente el pescado con sazón de hogar es el toque y sello de un lugar que cocina un sueño que surgió hace 46 años en la playa Alfredo B. Bonfil. Las gaviotas yo creo que era un sueño que tenían mis padres de un restaurante. Teniendo como bandera mariscos y pescados frescos en su menú, así como platillo insignia el pescado a la talla, el restaurante Gaviotas II tuvo sus inicios en una pequeña ramada, pero con el corazón bien puesto. De sus padres, según cuenta Acela Delgado Canales, propietaria del restaurante. Gaviota emprendió su vuelo y en los años 90 logró posicionarse por su sazón y de ahí nace la sucursal Gaviotas II. De la FOR le hacíamos su evento, no sé si era una reunión nacional anual, pero dos años consecutivos y esto fue creciendo porque imagínate esos 100 que se fueron contentos, más los anteriores. Se fue multiplicando la clientela y al grado, así créanmelo, al grado que había gente parada esperando el lugar para entrar. Entonces ya vimos que uno no era suficiente. Abrimos el Gaviotas II. El vuelo siguió en ascenso y en la localidad de Cuisillos, municipio de Tala, en el estado de Jalisco, teniendo como aliado al representante de la banda de música Cuisillos, Arturo Macías, se abre una tercera sucursal. El señor es dueño de la banda Cuisillos, que mi hermana les daba hasta desayunos cuando tenían eventos en Guadalajara y comida. Entonces él por eso les ofrece la cabaña de Cuisillos porque le dice, híjole, yo lo que no quiero es que te vayas. ¿Quién nos va a dar de comer esta comida que por aquí no se da? Y él reconocía mucho la comida guerrerense. Para llegar a Cuisillos es una hora al pueblo y es increíble cómo han tenido de éxito allá. Recientemente abrió sus puertas la cuarta sucursal de Gaviotas en Puerto Peñasco, en el estado de Sonora, ahora con las riendas de la tercera generación, una de las hijas de Acela. La clave del éxito de la marca Gaviotas es la honestidad con sus comerciales, pero sobre todo el sazón de hogar con una cocina tradicional a base de leña a la vista de todos. Algo que aprendimos y ha sido la base del éxito de la marca es que en mis padres, por ejemplo, la limpieza fue una muy importante. Otra, la calidad. Él decía que si es la calidad que le da siempre, o sea, va a ser por siempre. Si sube, súbela, pero no la bajes por tener el mismo precio porque ya le bajaste la calidad. La tercera muy importante es la honestidad. Sus sellos son sus platillos que preparan con recetas y sazón ancestrales que hacen sentir a quien llega aquí como en casa. Con imágenes de Ignacio Pérez y Edwin Zarate, para RTG Noticias, informó Valeria Juárez.